para lucir unas piernas bonitas en verano sigo varios pasos muy sencillos que os voy a enseñar a continuación lo más importante es que nuestra piel esté lisa, esté perfecta, sin ningún tipo de vello que no tenga tampoco ningún tipo de sequedad en la piel así que lo primero que hago es meterme en la ducha y bañarme o darme una luchita con agua templada utilizo esta esponjita de aquí que bueno la verdad es que rasca bastante bien aunque no es exfoliante pero elimina muy bien las impurezas y con mi gel favorito de olor a fresa y a chuchería me lava muy bien las piernas y con la esponja pues voy dando ligeros masajes no hace falta apretar demasiado porque la verdad es que la esponja deja la piel súper pulida y súper bien volvemos a enjuagar y ahora utilizo un exfoliante me gusta muchísimo utilizar un exfoliante como este, es el Mandilulur de Rituals que lleva azúcar en su composición y aceites esenciales con lo cual a la hora de exfoliarnos no solo nos estamos exfoliando sino que también nos estamos hidratando la piel eso hace que luego la piel esté súper súper hidratada y que junto con nuestra quema hidratante pues se vea mucho más bonita nos enjuagamos muy bien la piel y deja una película aceitosa que me encanta ahora voy a utilizar la Brown Silke Peel 9, yo tengo la 7 que me la compré el año pasado no, la anterior, esta me gusta mucho porque es sumergible también y no lleva cable, tiene dos tipos de velocidades y yo utilizo una u otra depende del tipo de vello que tenga yo como sabéis en vídeos anteriores os dije que estaba con el láser pero solo he ido a una sesión y fui a primeros de mayo, no puedo volver a ir porque tengo que descansar la piel de tomar el sol y como tengo ahora tantas bodas estoy tomando el sol así que estos tres meses de verano lo que hago es utilizar Silke Peel para retirar el vello y en septiembre pues ya puedo volver a la cuchilla para volver al láser hay veces que utilizo este aceite de aquí para hidratar la piel pero como el exfoliante llevaba aceites pues no lo voy a utilizar luego después de la ducha me gusta muchísimo aplicarme una crema hidratante esta me gusta también mucho porque no me deja sensación grasa y para luego utilizar un vaquero pues me gusta bastante ejercito en la piel un masaje para activar la circulación también ya que yo tengo la piel súper seca y como toque final lo que hago es utilizar un aceite este es de Clarins que lleva destellitos o el Piernas Divinas de Caudalie que es como que tiñe las piernas de marrón es precioso para la noche, me gusta mucho pero el de Clarins la verdad es que ensucia menos y da un toque mucho más natural con el destellito dorado, hace que se vea la piel como bronceadita, iluminada y yo es que soy doña brillos, me encanta pero unas piernas bonitas no pueden faltar sin que lleves los pies también arreglados y bonitos así que yo me las voy a pintar de este tono tan bonito coral aunque hoy no voy a llevar sandalias pero bueno, me duran como una semana y así ya los tengo los pies listos para que se vean preciosos voy a utilizar mi vaquero favorito, este es de Stradivarius que me encanta y porque hay que lucir piernas ya que me las he esfoliado, me he depilado y todo pues faldita, vestidito o pantaloncito corto, yo soy más de pantalón cortito una camiseta sueltecita y podéis utilizar una sandalia pero bueno, me apetece darle ese toque más, sí, con unos estiletos en tono nude que como veis se ven las piernas bronceaditas y la verdad es que hacen contraste muy muy bonito y bueno, pues estos son mis sencillos trucos para las piernas, para lucirlas bonitas en verano como veis me he hecho las mechas californianas otra vez no está del todo terminado porque las quiero un poquito más rubias, creo, no lo sé ya me contaréis que os parece en vídeo porque la verdad es que quedan muy bonitas en verano con la piel bronceada así que me voy con mis amigas a tomarme algo, a una terratita que está haciendo muchísimo calor a hidratarme bien y a charlar de cosas de chicas y nada más chicas, que espero que os haya gustado, que os hayan servido mis trucos o bueno, mi rutina de cómo me arreglo las piernas en verano y nada, que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por verme gracias por ver el vídeo ¡Gracias! Gracias. Gracias.